La Cueva de la Voz Silenciosa Entramos en un punto de relajación que puede ayudarte a llegar a ese estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que cierres los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Cierra los ojos. Relájate. Escucha mi voz. Escucha solo mi voz. Solo mi voz. Eso es. Entonces, relájate y ahora escucha estos tres relatos que voy a compartir contigo. El primero se titula ¿Quién es el más bello? Cuentan que hace varios siglos habitó en la China Imperial un hombre que llamaban Zhou Ji, el cual era bien parecido y gozaba de buena posición económica. Habitaba en una mansión muy parecida a un palacio con una esposa muy buena y varos criados a su servicio. Lo que más le gustaba era verse el fino espejo de marfil que tenía en su dormitorio para halagar su propio reflejo. Qué piel más suave. Qué porte más distinguido. Qué pelo más sedoso, decía. Sin lugar a dudas, soy el hombre más bello de toda China. Y todos en casa le daban la razón. Un día surgió un rumor en la provincia de Zhou Ji que aseguraba que el señor Shu, un joven noble y muy hermoso que provenía de una urbe del norte, estaba por llegar a la ciudad. Eso le preocupó mucho, pues no quería que dejaran de considerarlo como el más bello. Cuando una de sus sirvientas le recordó que tenía una cita con cierto hombre de negocios importante, se vistió con sus mejores ropas y se acicaló lo mejor que pudo. Luego se dirigió a su esposa. Querida mía, ¿has oído hablar de ese tal señor Shu que está en boca de todos? ¿Crees de verdad que él sea más bello que yo? Ni pensarlo, amor mío, halagó su mujer. Ningún caballero podría superarte en belleza, y lo sabes bien. Pero eso no tranquilizó a Zhou Ji, quien entonces le habló a una de sus sirvientas. Dime la verdad, ¿es ese tal señor Shu más hermoso que yo? Desde luego que no, señor mío, dijo ella. No hay hombre con más elegancia y distinción que usted. Un poco más tranquilo por tener una segunda opinión, Zhou Ji fue a su cita de negocios. Al llegar con aquel hombre al que no conocía, le pidió opinión sobre su aspecto, pensando que él sería completamente honesto. Si le soy sincero, dijo él, es usted el hombre más atractivo que he visto por estos lares. Aquello terminó de convencer a Zhou Ji de que no tenía por qué preocuparse y volvió a su casa muy ufano. Días después se anunciaba la llegada del señor Shu a la ciudad y Zhou Ji le mandó una invitación para comer en su casa. Cuando su invitado se hizo presente, una amarga sorpresa se instaló en el pecho de su anfitrión. Jamás se había visto a un joven que derrochara tal belleza y elegancia como el señor Shu, con sus ojos como dos esmeraldas, su sonrisa encantadora, su andar elegante y sus ropas finísimas. Pero, ¿cómo? Si todos le habían asegurado que él era el más bello. Zhou Ji comprendió con decepción que no siempre podía fiarse de la opinión de los demás. Su esposa lo había halagado porque lo amaba, su sirvienta porque tenía miedo de perder su trabajo y aquel hombre de negocios porque necesitaba de su dinero. A partir de entonces decidió que dejaría de depender de la opinión de otros y se aceptaría tal y como era. El segundo relato se titula La piedra negra Esta era una piedra lisa y tan negra como el ébano que vivía en un campo donde todas las demás piedras eran muy diferentes. Había rocas grises, rojas, rosadas, amarillas y hasta lilas, pero ninguna que fuera tan oscura como ella. Eso a veces la hacía sentir muy triste, pues no se sentía a gusto con las demás. Ojalá pudiera encontrar a una piedra que fuera igual a mí, pensaba. La cosa empeoró cuando las otras comenzaron a molestarla y a burlarse de ella por su color. Señor, tú no perteneces a este lugar, le decían. Míranos a todas, qué coloridas y hermosas somos, deberías largarte a otra parte. Y todas ellas se reían, atormentando a la pobrecilla. Así que un día, cuando nadie la estaba viendo, la piedra negra decidió marcharse para encontrar a otras que fueran como ella, ya que ahí no valía la pena quedarse. Mejor sola que mala acompañada, se dijo antes de rodar la aventura. Recorrió un largo camino, siempre quedándose a descansar en las orillas de ríos muy vastos o en medio de llanos verdosos. A veces, llegaba a sitios en los que habitaban otras piedras, pero se decepcionaba al darse cuenta de que ninguna era como ella. Todas seguían siendo rojizas, cafés, grisáceas. Una noche en que estaba muy cansada, se detuvo a dormir en un sitio desconocido y no supo nada más. Cuando despertó, se hallaba dentro de una vitrina y un montón de personas la observaban con una sonrisa. ¿Por qué sonreían al verla? ¿Y por qué estaba dentro de aquella caja de vidrio transparente? Nos miran así porque somos exóticas, le dijo otra piedra que estaba a su lado. Era una roca de color lila, muy bonita y con una forma muy peculiar. Las personas admiran lo que es diferente, dicen que es más bonito, explicó la piedra lila. ¿Bonita yo? Preguntó la piedra negra. ¿Cómo voy a ser bonita? Si soy tan oscura, todas las demás piedras no tienen este color. Exactamente, le dijo la otra, de donde yo vengo ninguna otra piedra es lila, ni tiene la forma que yo tengo. Por eso es que me consideraron extraordinaria y ahora tú también lo eres. Y por primera vez en su vida, la roca negra se sintió realmente feliz e importante. Los días pasaban y en el museo en donde la estaban exhibiendo cada vez entraba más gente. Ella y la piedra lila se hicieron buenas amigas. Un día ella le propuso escaparse para ir a buscar aventuras juntas, pues estaba aburrida de tanta tranquilidad. La piedra negra aceptó y juntas rompieron el cristal de la vitrina. Se marcharon muy lejos y llegaron hasta un valle en el que vivían rocas de todos los colores, lilas, rosas, rojas, amarillas, cafés, grises. Y sí, también había piedras negras. Finalmente ambas se sintieron como en casa y fueron muy felices. Lo más bello de todo es que habían aprendido a amar sus diferencias porque ser distintas era algo muy especial. Y el tercer relato se llama Yo también lo escuché. Cuando era pequeña me gustaba jugar con mi madre al escondite. Me las arreglaba para ocultarme en todo tipo de rincones, detrás de las cortinas, debajo de la cama, en los gabinetes, del mueble, abajo del baño y en el jardín. Era muy buena jugando ese juego y mamá también. Siempre cerraba los ojos y contaba en voz alta hasta 20 para darme suficiente tiempo de ocultarme. Mamá era increíble y no recuerdo que haya dejado de estar ahí nunca, cuando más la necesitaba. Siempre sabía qué hacer para reconfortarte de cualquier problema. Un abrazo suyo o una palabra cariñosa eran suficientes para que te sintieras mejor. Cualquier sitio donde estuviera mamá era el más seguro y feliz del mundo. A veces aún sigo preguntándome qué sucedió aquella noche y qué era eso de lo que ella tanto quería protegerme. Tenía seis o siete años, creo yo. Acabábamos de entrar en mi habitación porque era la hora de dormir y yo ya traía puesta mi pijama rosa. Me encantaba ese pijama que me hacía sentir como una princesa. ¿Qué cuento leeremos hoy? Me preguntó mi madre como de costumbre. Se lo dije y sacó el pesado tomo de cuentos que descansaba en una estantería. Me leyó el relato para esa noche y casi al instante el sueño se apoderó de mí. Mamá me arropó y me dio un beso en la frente. —Buenas noches, Hailei. Le escuché susurrar antes que se marchara dejando la lamparilla de mi mesa de noche encendida. Los minutos pasaron en silencio, conmigo sumido en la tierra de los sueños, pero estoy segura de lo que ocurrió esa noche no fue ninguno. Desperté en medio de la noche alertada por alguien que decía mi nombre. —Hailei. Me llamó desde el piso de abajo. —Hailei. Era mi mamá. Estaba llamándome. —Qué raro. Ella siempre insistía en lo importante que era la hora de dormir y no le gustaba que estuviera de mi cama tan tarde. —Hailei. Volví a llamarme ella con más urgencia. Rápidamente me calcé mis pequeñas pantuflas y salí de la habitación. La luz de la escalera estaba encendida. En algún lugar del piso de abajo se escuchaba el murmullo de la televisión y después de nuevo la oí a ella. Bajé los escalones como si nada hasta llegar al nivel inferior. Y justo cuando estaba parida a encontrarme con mamá, una mano cubrió mi boca y me atrajo violentamente hacia un armario. Me revolvió, asustada, hasta que la persona se agachó frente a mí y pude verla. Era mamá. —¡No vayas! —me susurró con miedo. —Yo también la escuché. Sigo sin comprender qué fue lo que pasó aquella noche o qué fue lo que escuchamos las dos. Mis recuerdos luego de lo que ocurrió son prácticamente inexistentes. Cada vez que le pregunto a mamá quién me estaba llamando esa vez, ella desvía el tema o me asegura que todo fue un sueño. La última fingió que no se acordaba. Tengo el percepimiento de que nunca lo sabré. Mañana más historias, hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Sinenciosa, el 4078.